Neville Goddard, destacado autor de materias espirituales y místicas del siglo XX, ha sido muy conocido por sus singulares ideas en torno al poder de la imaginación y la capacidad creativa del ser humano. Y uno de los planteamientos más llamativos que hizo fue su lectura esotérica de la Biblia, la cual sustentó después las propuestas de lo que él llamó la ley y la promesa. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos al Grimorio, el lugar donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Neville Goddard nació en Barbados en 1905. Su padre era comerciante y él era el cuarto hijo de diez hermanos, o sea, una familia muy numerosa que vivía en medio de las plantaciones de azúcar de la isla. Pero las intenciones de Neville eran muy diferentes. Él quería estudiar drama y con esa idea viajó a Estados Unidos cuando tenía 17 años. De hecho, se convirtió en bailarín y se integró activamente en la vida del teatro. En 1925, sin embargo, hizo un viaje a Inglaterra y en ese viaje conoció a un investigador psíquico que le abrió las puertas de las materias místicas y espirituales, un interés que siguió cultivando después, al año siguiente, cuando regresó a Estados Unidos y que lo motivó a unirse a un grupo Rosacruz. Los Rosacruces, sin embargo, no fueron la respuesta a sus inquietudes místicas, sino fue el haber conocido a un curioso personaje, un maestro judío llamado Aptula o Aptula o el etíope, que fue el que se encargó de introducirlo en los estudios del esoterismo cristiano y que, por cierto, también se encargó de instruir a otro conocido autor místico o espiritual del siglo XX llamado Joseph Murphy. De acuerdo con Godard, fue Aptula o Aptula el que le permitió aprender sobre los fundamentos de lo que después él llamó la ley y también le permitió sentar las bases de todo su planteamiento místico fundamental. Después de unos años de estar con él enseñándole todo lo que tenía que enseñarle, Aptula se fue, partió y de él no se sabe nada más que lo dicho por el propio Godard o Joseph Murphy en su momento. Cuando llegó a la Segunda Guerra Mundial, Neville Godard se integró a las Fuerzas Armadas y eso le permitió ganar la ciudadanía estadounidense. Hasta ese momento él había sido ciudadano británico, pero estuvo muy poco tiempo en el ejército y después de ahí se dedicó a lo que él lo más le interesaba, que era brindar ese conocimiento, esa misión de su vida que él consideró que era lograr el despertar de la humanidad. Entonces comenzó a dar conferencias y a escribir libros y a eso se dedicó el resto de su vida. Él radicó en Los Ángeles principalmente, pero también dio muchas conferencias en San Francisco, en Nueva York y de esas conferencias quedan muchas grabaciones y también sus libros que todavía son accesibles en las que él desarrolló todo ese planteamiento místico que lo caracterizó. En 1972, a la edad de 67 años, murió. Aunque el pensamiento de Neville Godard tiene muchos puntos en común, con el movimiento del nuevo pensamiento, que era el movimiento filosófico que imperaba desde el siglo XIX en Estados Unidos, Godard no se consideraba parte de ese movimiento, no se identificaba con ese movimiento. Eso a pesar de que el nuevo pensamiento hablaba mucho del poder de la mente, del poder del pensamiento, del impacto que tenía la mente en la realidad. Y lo mismo trataba Godard. Aún así, Godard no se identificaba con el nuevo pensamiento, sino que basaba toda su propuesta mística, toda su propuesta espiritual, en una singular lectura esotérica que hizo de la Biblia y de una manera de entender la esencia de Dios, que era para él la imaginación humana. Para Godard, no se puede leer la Biblia como un libro cualquiera, sino que, contrariamente a lo que la mayoría piensa, la Biblia no hace un recuento de hechos históricos, ni tampoco narra las vidas de personas que realmente existieron, sino que todas las personas que aparecen en sus historias son en realidad personificaciones de las leyes y funciones de la mente. O sea, la Biblia, para Godard, más que historia, es psicología. Está escrita en el lenguaje del simbolismo. Todas las personas que aparecen en la Biblia son en realidad estados de conciencia. O sea, Adán, Abraham, Moisés, Jesús mismo, son estados de conciencia. Y se puede considerar la Biblia más bien como una especie de tratado del alma humana. Desde que está dormida hasta su despertar. Así, Godard nos dice que las Escrituras lo que están indicando es que todos nosotros, la humanidad, dormimos con Adán y despertamos con Cristo. O sea, dormimos colectivamente y despertamos individualmente. Esto es así porque Godard alega que Adán es la representación del hombre genérico, del hombre promedio, de todos los hombres. Y que cuando en el Génesis se dice que Adán va a dormir o que duerme profundamente, en realidad lo que significa es que toda la humanidad está durmiendo un sueño. Y toda la Escritura o la Biblia lo que está narrando es ese sueño que atraviesa la humanidad hasta que llega el momento del despertar, que es con Cristo. Entonces, la Biblia es, en su conjunto, un libro que trata sobre las leyes y funciones de la mente humana, descrito en el lenguaje del simbolismo. Y como el lenguaje simbólico es igual para todos los seres humanos, Godard dice que los nuevos expertos en estas materias, obviamente se estaría refiriendo a los psicoanalistas, le llaman ahora el inconsciente colectivo. ¿Por qué Godard avanzaba esta interpretación de la Biblia? En realidad porque él se basaba en una noción fundamental. Para él, el hombre es Dios y Dios es el hombre. O sea, él alegaba que Dios era un hombre que le habíamos aplicado a una imagen, que habíamos creado, una proyección que habíamos creado, pero que en realidad no era lo que nosotros pensábamos. O sea, que Dios no es ese ser supremo que está fuera de nosotros y que nos ha creado desde afuera, sino que Dios somos nosotros y al mismo tiempo nosotros estamos en él. Colectivamente la humanidad es Dios y al mismo tiempo Dios es cada uno de nosotros. Esta afirmación de que somos Dios y Dios está en nosotros, Godard la encuentra de manera explícita en la Biblia, especialmente en el pasaje cuando Yahvé dice yo soy. Ese yo soy es la afirmación de la verdadera humanidad, de acuerdo con Godard, es la afirmación del verdadero nombre de Dios, yo soy. De hecho, él asegura que Elohim, por ejemplo, es un nombre colectivo en realidad, es un nombre colectivo de Dios. Y en esa afirmación de yo soy es cuando se deja claro que el ser humano, su verdadera condición es la de que es Dios. Lo que pasa es que lo hemos olvidado, hemos olvidado por completo nuestra condición y lo que hacemos es habitar cuerpos de carne y hueso que se van desmoronando con el tiempo hasta que decaen y mueren y entonces nuestro ser inmortal, nuestro ser auténtico, vuelve a ocupar otro cuerpo y se repite la historia. Y entonces ese ciclo de reencarnaciones se van produciendo una y otra vez hasta que logramos despertar, hasta que logramos darnos cuenta de quiénes somos en realidad, de cuál es nuestra verdadera condición. Es cuando se produce lo que Godard llama un despertar, una resurrección. Entonces para Godard, Jesucristo, es la representación de ese momento del despertar del hombre, del ser humano, cuando se da cuenta de que él es Dios y Dios está en él. Y entonces es también cuando él habla de una promesa. De esta forma, Godard lo que establece es que la Biblia relata la historia psicológica del hombre. Él lo que hace es pasar por los diferentes estados de conciencia del ser humano hasta llegar a su estado máximo, el estado de conciencia más elevado que es el Cristo. Entonces, ¿qué sucede cuando logramos llegar a ese estado de conciencia? Logramos tener ese despertar del que está hablando Godard. En ese punto, Godard dice que Dios, o sea, nosotros, hemos hecho una promesa o nos hemos hecho una promesa. En el momento en que identificamos que nosotros somos el Padre y al mismo tiempo somos los hijos de Dios, o sea, somos hijos de Dios y al mismo tiempo somos el Padre, o sea, somos Dios, en ese mismo momento podemos entonces regresar al reino del Espíritu al que pertenecemos, del que venimos y al que debemos regresar y no tendremos que reencarnar de nuevo. En ese mismo momento en que se produce ese estado de conciencia máximo que es el estado de la resurrección de Cristo. Y esta promesa se cumple sin importar qué tipo de vida hemos llevado. ¿Habremos sido buenos o malos? Eso no importa, no tiene ninguna relevancia porque la promesa se cumple para todos. En el momento en que una persona, un ser humano, logra despertar, logra darse cuenta de que él es Dios y Dios está en él, en ese mismo momento ya su ciclo de reencarnación ya no se reproducirá y podrá volver al reino del Espíritu. Todo este planteamiento se basa en una noción metafísica fundamental para Godard y es de que Dios es la imaginación humana o que la imaginación humana equivale a Dios. Él habla de que la imaginación es el supremo poder creador del universo, que todo existe de antemano en la imaginación como una idea y que cuando el ser humano toma esa idea, le da forma, la proyecta, en ese mismo momento pone en marcha el proceso creador del universo y eventualmente esa idea, que era solamente una idea, se manifiesta como algo real, como algo que se puede palpar, que se puede tocar, algo que existe. Entonces, la imaginación humana es la que se hace cargo de crear la realidad. Entonces, como el poder creador, el supremo del universo es Dios y al mismo tiempo es la imaginación humana, lo lógico es pensar que la imaginación humana es Dios. Esta concepción del supremo poder creador de la imaginación le explica por qué Godard no aceptaba la teoría de la evolución. Dado que la imaginación es la que crea la realidad, dado que nosotros mismos hemos sido creados por la imaginación cósmica, que es Dios y al mismo tiempo somos creadores, entonces no existe espacio, no hay manera de que pueda producirse ningún proceso de tipo evolutivo, porque todos habremos sido imaginados y creados tal cual somos. O sea, así hemos sido formados en la imaginación cósmica y así estamos nosotros en la realidad. Para Godard, la única evolución posible era la evolución en el mundo social humano. Por ejemplo, pasar del arado al tractor a él le parecía que era un signo de evolución, pero no porque el arado se convirtiera en tractor, sino porque el ser humano es el que imagina todo. Primero imaginó el arado y después lo hizo real, y después imagina el tractor y también lo hizo real. Ese es el único tipo de evolución que podría aceptar Godard. Pero la otra, la teoría de la evolución, le parecía totalmente carente de sentido. Por otra parte, esta concepción también del supremo poder creador de la imaginación dio sustento o le dio sustento a Godard para poder explicar lo que él llamó después la ley. De acuerdo con la ley o la ley de Dios, como también la llamó, todo proviene o todo toma su forma de aquello de lo que proviene. Y como todo es creado por la imaginación, entonces todo aquello que se imagina, todo aquello que un ser humano imagina, tomará la forma de lo que imagina y será realidad de acuerdo con lo que imagina. Entonces el ser humano es el creador de todo, porque todas las cosas toman su forma a partir de lo imaginado. Dice Godard que este proceso se produce normalmente de manera inconsciente, pero que él ideó un método para hacerlo o para aprovechar esta ley de forma consciente. Y de este método hablaremos en otro programa. Hacia el final de sus días, Godard aseguraba que ya estaba listo para dejar su cuerpo de carne y hueso y retornar a la fuente de primigenia, al reino espiritual. Porque él había visto o él aseguraba haber visto la luz de Dios a toda la creación contenida dentro de él. O sea que él ya había despertado, había permitido o había permitido que su Cristo, el Cristo resucitara. Esto significaba que él había ya cumplido la misión que tenía en la tierra, que había sido la de lograr o facilitar el despertar de la humanidad y que ya estaba preparado para fundirse con la imaginación cósmica. Iluminado, como fuera, nos legó una muy interesante lectura de la Biblia y de la vida humana. Bien, ahí se los dejo. Muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Gracias.